Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo un resumen del Gran Premio de Gran Bretaña 2016 de Fórmula 1 Bueno, como ustedes saben, este pasado fin de semana se disputó el Gran Premio de Gran Bretaña de la temporada 2016 de Fórmula 1 Fue ganada por el piloto local, el actual campeón del equipo Mercedes, Lewis Hamilton Seguido de Nico Rosberg, su compañero de equipo y en tercer lugar llegó el joven holandés de Red Bull, Max Verstappen Y es decir, los 13 pilotos que ganaron carreras este año y bueno, como sabemos, no fue la carrera para Ferrari Ya que, por ejemplo, Sebastián Fetel fue sancionado con una penalización de 5 segundos por forzar a Felipe Massa fuera de la pista Y bueno, y Kimi Raikkonen terminó en sexta posición Y bueno, eh... Y además a... a Rosberg se le sancionó por... Por mensajes de radio Por mensajes de radio se le sancionó a... a Nico Rosberg Y bueno... Eso fue lo que pasó en este pasado Gran Premio de Gran Bretaña Y bueno... Y bueno, decirles que la próxima fecha será ni más ni menos que en Hungría En el circuito Ungero Ring el día 24 de julio Eh... Una antes de la... De... Y es una carrera antes de la última de esta mitad Que se correrá en Alemania en el circuito de Hockenheim Que... Como todos sabemos Eh... Los pilotos de Fórmula 1 Eh... La gente de la Fórmula 1 Se va a tomar unas vacaciones en agosto Y bueno... Con esto me despido Nos vemos en otro video Soy Tefe Coyote F1 Adiós Camifuera Chao 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 Gracias por ver el video.